Yo creo que podemos empezar con nuestro programa de hoy, que nos estamos dedicando al cuidado y el lavado de nuestras prendas, cómo hacerlo en manera más sostenible y por qué, en una manera más, no solamente responsable con el medio ambiente, sino también por nuestra salud, y si me permites, yo quería hacer una introducción. A por ello, porque hay cosas que sabemos por intuición o porque lo sientes, porque claro, cuando pones un detergente en la lavadora, por ejemplo, te da un poco de estornudos, empiezas y dices, ¿no? Entonces, he estado verificando que efectivamente hay varios productos químicos que usan y los detergentes crean problemas en nuestra salud. Y a largo plazo, ese es el problema. Y tienes alergias. Entonces, hay varios elementos que, de todas maneras, nosotros, por ejemplo, la fragancia, ¿no? Que es, ay, qué rico el olor de lavanda o de pino o huele a limpio, ¿no? Pero, atención con eso, porque he estado verificando que allá hay estudios que demuestran que las fragancias tienen componentes químicos que crean irritación de la piel, que pueden ser picazones, pueden ser enrejecimientos y que a largo plazo crean sensibilidad en la piel. Sí. Algunos están en sospecha de ser cancerígenos. Entonces, claro, estos temas que vamos a hablar, de los que voy a hablar ahora, yo ahora me focalizo en la moda, pero si vemos en lo que son cremas, jabones, comida, porque muchas de nuestras comidas vienen en plásticos. Y dentro de esos plásticos también hay disruptores endocrinos, que significa que modifican el comportamiento de esas hormonas. Y las hormonas son básicas para un montón de funciones. La parte también sexual, pero también la parte, por ejemplo, de metabolizar los alimentos, ¿no? Y increíble, porque hay una sustancia que se llama nonilfenol, que se encuentra en muchos casos en los detergentes, que crea, y yo tengo que leerlo porque son palabras difíciles. Venga, a por ello. Que pueden producir senoestrógenos y obesógenos. Senoestrógenos, ya saben, el estrógeno es una hormona que todos tenemos, y el obesógeno es relacionado con la obesidad. ¿Qué agente? Yo todas las cosas que estoy comentando, no soy experta, no soy un médico, pero yo lo que, la invitación es que cada uno vaya a buscar por su cuenta y verifique qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque hay un mundo, digamos, haciendo la búsqueda de estas palabras tipo obesófeno que en mi vida había escuchado. Yo tampoco. He encontrado unos estudios bien interesantes de cómo funcionan y cómo nos modifican el comportamiento de nuestro sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, crean efectivamente la obesidad. Y tú dices, ¿por qué hay tantos obesos ahora? Fíjate. ¿No? Y no necesariamente hay gente que coma demasiado. Pero que también puede ser de eso, que les estamos echando esos químicos que estamos echando a nuestra ropa, porque al final se están lavando con ello, y la ropa luego no la ponemos, nosotros sudamos, se abren los poros de nuestro cuerpo y entra en nuestro cuerpo. Y recordemos, claro, que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, y es el primer, digamos, nivel de, uno, los primeros intercambios con el exterior. Y a través de la piel absorbemos muchísimos nutrientes, pueden ser, o también tóxicos, ¿no? Entonces, es muy importante subrayar esto. Y aquí cierro el paréntesis, ¿no? Para que guste la gente. Sí, no, porque de todas maneras son temas bien interesantes. Y una cosa, por ejemplo, que se puede notar, porque ya se ha comprobado, que los nonilfenoles, que pueden entrar en varios productos detergentes, pueden crear ansiedad, fatiga, desórdenes metabólicos, problemas en la tiroides, y también, inclusive, problemas de fertilidad. Y eso solamente es uno de los químicos que pueden encontrarse en nuestros detergentes. En algún producto, claro. Claro. Las fragancias, por ejemplo, también pueden crear, aparte de irritación de la piel, puede crear problemas respiratorios, dolores de cabeza, y también problemas de sinusitis. Claro, todo esto es a largo plazo, porque por una vez que lo usas no sucede nada. Pero a mí sí me hago cuenta que a veces cuando lo hago, pones este polvito y te empiezas a sonudar. Entonces digo, mmm. Eso es que a lo mejor te da alergia y son esos productos. Y, de hecho, también aquí hay bastantes pruebas o indicios de que esto podría también llevar a un cáncer. Y aún otro producto es este también de las fragancias, que puede ser un disruptor endocrino de las hormonas. O sea, no solamente el nonilfenol, pero también las fragancias. Claro, claro. Entonces, el blanqueante óptico, eso es bien interesante también, porque no sé si nos tenemos a cuenta, aparte de las prendas blancas que tienen un blanqueador, porque si es algodón, el algodón no es blanco total. Es blanco. Un blanqueante, ¿no? Sí. Un blanqueador. Entonces, en los detergentes para mantener... Mira este algodón. No sé si se ve, pero es un algodón... No, no se ve. No, no lo veo bien. Pero es un algodón que está sin teñir. Entonces, ni se ha utilizado el blanqueador. Entonces, tiene un color como un poquito... Crema. Como el marrón. Sí, crema. Como un toquetillo ahí. Claro, porque está sin teñir. Claro, pero el tema es que ahora, si no está blanco óptico, parece que está sucio. Claro. Pero son cosas mentales. Que hay que quitarse de la calza. Sí. Exacto. Y entonces, estos muchos detergentes, especialmente los que son para prendas blancas, llevan bolitas azules. Y esas bolitas azules contienen este colorante blanco óptico. Claro, claro. Y también estos... No hace mucho, sí. Sí, y estos crean, además de irritación en la piel, crean un problema a la fauna acuática. Porque tienen unos componentes químicos que no son biodegradables. Entonces, dañan a los microorganismos y también a los pequeños invertebrados que viven en los ríos. Claro. Sí, y todo eso va a terminar en el mar. Otro producto que seguramente está en todos los detergentes que conocemos son los surfactantes. ¿Qué son estos? Madre mía. Ya, no. Es que, ¿qué pasa? Surfactantes. No, es que entre el agua y el aceite no se mezclan. Porque hay un tema de tensión superficial. Entonces, los surfactantes, ¿qué hacen? Rompen esta barrera, digamos, del aceite para que pueda mezclarse con el agua. Y es lo que más que nada crea las burbujas. ¿No? La espumita. Sí. Esos surfactantes, ahí hay una cantidad diferente de calidades de surfactantes, pero todos estos contienen productos químicos que no son biodegradables. Por ley, se ha aprobado que un surfactante que va al público, digamos, al mercado, tiene que tener al menos 60% de biodegradabilidad en 28 días. Y otro 40%, igual lavamos tanto, porque la cantidad de productos que se ponen de todas las casas, claro, que todos lavamos. Entonces, esto va añadiéndose, ¿no? A lo que ya dijimos antes. Entonces, calculemos que muchos de los productos que ponemos en los detergentes son derivados del petróleo. Sí. Entonces, de nuevo, volvemos a... Y hay otros productos que también son desinfectantes, ¿no? Que tienen compuestos de amonio. Y estos que crean alergias, problemas respiratorios, y una cosa gravísima, y eso es importante que subrayarlo, porque crean una disrupción del desarrollo de las células. Y eso es gravísimo para los niños. Porque, entonces, estamos en esta fase de querer tener todo súper limpio, súper desinfectado, y al final estamos haciendo más daño que... Entonces, todas estas cositas que son cuatro, al final las que he mencionado, se pueden aplicar a muchos otros aspectos de nuestras vidas, que pueden ser... Las cremas, como decías... Lavar platos, lavar la casa, limpiar la casa, cremas... Sí, porque también para, por ejemplo, lo de la limpieza en la casa, lo mismo, hay muchísima gente que empieza a tener muchas alergias, muchas alergias a esos productos. Claro. Entonces, es un tema, para mí, relacionado primero con nuestra salud, y segundo, también con el medio ambiente. Sí. También quería mencionar el tema del lavado a seco, porque, claro, muchas veces que mandamos a la pintorería, porque la etiqueta no te permite nadarla en agua, porque son penas delicadas, etc. Bueno, a mí me ha dado un poquito siempre igual, ¿sabes? Porque, por ejemplo, las chaquetas de traje, cuando yo iba en traje, porque yo últimamente no voy nunca en traje, pero las que tenía de traje, aunque pusieran que había que llevarlo en limpieza de seco, yo me daba igual, lo metía en la lavadora. Le daba la vuelta, y con un detergente delicado, con un poquito jabón, y ya está. Y no se me han estropeado nunca. Claro. Ya, mira, bueno, yo, trabajando en el otro lado del, digamos, del escenario, a veces poníamos la vara seco, ¿por qué? Porque el tejido se encogía mucho a la vara, o los colorantes no eran muy sólidos, entonces poníamos la vara seco, para que el cliente no tuviera el problema que se le quitara todo el color. Claro, es que si lo lavas y te encoge, se te pueden torcer las costuras, y claro, dices, pero ¿por qué esto está torcido? Entonces, claro, yo al final aconsejo evitar lo más que se pueda, ¿por qué? Porque uno de los productos que se usan el más común es el percloretileno, y este producto es completamente tóxico, no es biodegradable, se acumula en el tiempo, y eso es uno de los puntos ecológicos, digamos, ¿no? Si podemos evitarlo, mejor. Sí. Es que sí, todo el día lavando ahí, hoy no. Sí, no, pero... Bueno, y qué, por ejemplo, ¿qué utilizas tú para el lavado de ropa? Bueno, yo hace tiempo descubrí que me quedaba encantadísima las nueces de jabón, que son unos frutos que ya se han secado, digamos, que están llenos de saponina, que es una sustancia que sería más o menos equivalente al surfactante, ¿no? Que hace que las grasas y las cosas que se despeguen. Entonces, se mezclen con el agua más fácilmente y te permitan que la necesidad salga, ¿no? Claro, claro. Y lo bonito de esto es que es un producto completamente natural y que una vez que, porque claro, lo puedes usar unas cuantas nueces por dos, tres, cuatro lavados, por ejemplo, depende de qué ciclos hagas también, qué tan potentes sean los ciclos de lavados. Sí. Pero después, una vez que ya se le quita la... o se termina su saponina, los reciclas, los pones en el compost, por ejemplo. Claro, claro. Porque es algo natural. Sí. Qué bueno. Y te quita también los olores y todo eso. Sí, bueno, es perfecta. Para mí es perfecta. Yo nunca las he utilizado, por eso te pregunto. No, yo sí las he usado y al principio estaba media dudosa, ¿no? Pero efectivamente, cuando hay una mancha fuerte, hay que ir puntualmente a esa mancha a mano y luego ya lo metes en la lavadora con la mano. Con el resto. Entonces, pero de todas maneras, claro, lo que más ensuciamos, ¿qué es? Los cuellos, ¿no? Sí, sí. Puños. Los puños. Y ya está. Sí. Cuéntame tú, ¿cómo haces tú tus lavados? Pues a ver, se puede utilizar, yo utilizo sobre todo el detergente este de Marsella, ¿vale? El jabón de Marsella. Y luego he dejado de utilizar, por ejemplo, los suavizantes, porque veía que las toallas cada vez estaban como más pastosas, como más, no sé, como si le hubieran echado algo encima. Entonces, he dejado últimamente que no, nada, no utilizar el suavizante y lo único que hago es ponerle como un vasito, pero pequeñito, de vinagre. Ay, qué excelente. Y el vinagre, al final, parece que tienes un poco de olor, pero en cuanto lo tiendes, ese olor se quita, ¿sabes? Y es un olor normal, de limpio, ya está. Y esas toallas luego vuelven a tener esa sensación más suaves, pero sin estar apelmazadas. Qué bien. La vinagre tiene dos cualidades. Una es como suavizante, pero la segunda es antical. También, también. Es verdad, porque, por ejemplo, últimamente lo que no quería era utilizar detergentes líquidos. ¿Por qué decían que los líquidos, como llevan tanta grasa, como que no es bueno para las lavadoras? ¿Sabes? Eso es lo que había escuchado, que era mejor todo en polvo. Interesante. Entonces, poquito a poco voy haciendo esos cambios. Claro. Bueno, ¿sabes? Y luego también, para las manchas así más fuertes, pues le puedes poner un poco de bicarbonato. Ah, qué interesante. Y es algo natural. Y luego, si quieres que sea un blanqueante natural, está el pecarbonato, ¿se llama? Pecarbonato, creo que es. Pecarbonato. Eso. Y entonces, que no es bicarbonato, que es el pecarbonato. Y entonces, para la ropa blanca, pues es lo que utilizo. Y luego hago lo que siempre me han enseñado las abuelas y mi madre, que era lo de separar la ropa, que eso es fundamental. Ropa delicada, aparte. La ropa de color, también. Y luego, ropa blanca, toda junta. ¿Sabes? Y entonces así, ni estropeas colores, ni tienes esa preocupación de, se me va a desteñir. Claro. Porque tienes que separar. Claro. Y entonces, esos son... Pero tampoco te creas que hago más. Ah, y los ciclos. Pues casi siempre es todo a 30 grados. Qué bien. Si veo que hay algo un poquito más sucio, sí que lo subo a 40. ¿Sabes? Pero es que además, si tú pones las lavadoras a 30 grados, tú estás haciendo una reducción de luz de un 60%. Entonces, está muy bien. Es mucho, ¿no? Sí, aparte del consumo propio, que es muchísimo ahorrar, digamos, no solamente en dinero, pero también en recursos. Claro. Sí. También el hecho de que todo el agua que tú vas eliminando, digamos, cada vez que se va enjuagando, ¿no? Es agua caliente que va al medio ambiente. Claro. Que estás calentando. Y yo sí conozco mucha gente que está loca con los 60, 80, 90 grados. No, no. No, no, por favor. ¿Y en qué utilizan eso? ¿Se le queda una camiseta de un niño de dos años? No, no, bueno. Pero es que no es necesario. Estropeas el tejido. No, si el tejido no te hace falta, si con, ya te digo, separas la ropa, que ves que huele un poco, a lo mejor, claro, lo que hay mucho que puede oler es cosas que no sean tejidos naturales, que eso sí te coge más olor, pero le pones el vinagre. Sí, y efectivamente cuando lo pones en agua, eliminan tranquilamente, rapidísimo, y los olores. Claro, claro. Si ves que huele un poquito más, para las cosas, por ejemplo, de deporte, pues ponerle en vez del jabón, o ponerle jabón, pero un poquito también de vinagre. Y entonces se te va. Se te van los olores. Eso es bien importante. De hecho, mientras más cortos sean los lavados, mejor, porque la agua está bien en agua, la electricidad, pero también la temperatura, mientras más baja sea, más estás protegiendo el medio ambiente, ¿no? Sí, sí. Y a veces yo creo que tenemos unas, como unas ideas, ¿no? De que hay que ser impecable, limpio, desinfectado. Yo creo que tenemos que también ponerlo todo en una balanza, ¿no? Y tampoco ser tan exagerados de querer todo súper impecable y aséptico, desinfectadísimo, no es necesario. Yo creo que no es tan necesario, personalmente, ¿ah? Sí, yo también. Yo también. Entre 30 y 40 grados, no más. Ya está. Y luego te iba a decir, ¿y la plancha? ¿Planchas mucho? Nada. Gracias. Es que yo tampoco, la gente no se lo cree, pero es que yo la plancha la tengo aquí en el taller, no la tengo en casa. Entonces, si tengo que planchar, a lo mejor, yo que sé, alguna camisa, que ayer, por ejemplo, lo comentaba de, sí, es que no plancho. Y me decían, ya, pero esa camisa que llevas está como muy planchada. Y digo, bueno, pues le doy un planchado, pero no me esmero. Entonces, la plancha la tengo siempre en el taller. Porque no, 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 plancho, no me hace falta. Lo tiendo bien, luego lo intento recoger lo antes posible y ya está. Sí, y ahí hay varios truquitos que son interesantes. Por ejemplo, yo he aprendido, no es que sea experta, pero uno, por ejemplo, cuando hace la centrífuga, cuando más delicada haga la centrífuga, menos arrugas se van a crear en las prendas. Porque salen más húmedas. Claro, pero entonces, como no las estás... Claro, sacándole toda la humedad. Entonces, no, mientras más las centrífugas, más se como que... Más arrugan. Se arrugan y se van pegando más a las paredes del tambor, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno. Entonces, una vía intermedia. Siempre yo consejo la vía intermedia. Los extremos no me gustan. No, 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 vamos a hacer locas aquí. No, y la otra es cuando ya te cuelgues la ropa, mucha gente, eso yo no lo hago, por ejemplo, pero si yo veo mucha gente que lo pone ya en las perchas. Claro, las camisas, las camisas. Inclusive las camisetas, las ponen ya en las perchas, bien puestas, con los hombros, en línea. Eso es. Que no te hagan arruga. Exacto, exacto. Y interesante. Y los pantalones, por ejemplo, ponerlos boca abajo. Eso sí lo he visto. Sí, yo nunca los pongo boca abajo, fíjate, pero sí que lo he visto mucho a las vecinas, la verdad. De las... ¿Cómo se dice? De las patas. De las patas, sí. Entonces, con el peso, solito, naturalmente se va estirando. Claro, yo casi siempre lo hago de las partes que hay un pliegue. Si son los pantalones, lo hago de la parte de la cintura, porque ahí hay un pliegue. Que son las camisetas. Las camisetas no las cojo de aquí, porque si no, estás dándole mucho... ¿Sabes? Que harías así la forma. Y entonces lo que hago es que lo hago de la parte de abajo. También se puede hacer de la parte de la sila, pero no, esa forma no me gusta mucho. Ok. ¿Sabes? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos...? Pues así son las cosas que yo hago. Sí, bueno, otra cosa también es empezar a observar que yo he escuchado de gente que se pone una prenda una vez y a la lava, ¿no? O toallas, así. Inclusive en los hoteles también ya te ponen ese cartel que te dicen, por un tema ecológico... Claro, si no la usas... Si la vas a usar, la toalla, al día siguiente y no quieres que te la lavemos, ponla en un sitio determinado para que no nos la llevemos. Porque efectivamente una toalla la puedes usar dos, tres, cuatro días sin ningún problema. O sea, si tienes que lavarla, bueno, en condiciones normales, ¿no? Claro, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Pero siempre empezar a entender que cada vez que lavamos tenemos un impacto. Entonces, siempre encontrar una balanza en estar siempre limpiecitos y sin malos olores, digamos. Claro. Pero de manera un poco más sostenible. Exacto, claro. Exacto. Y que te iba a preguntar, ¿tú has utilizado alguna vez una bola que se puso de moda hace muchos años? Que era una bola como de plástico que se metía en la lavadora. No, he escuchado un montón. Estoy tentada en probarla. Ya me compré una, pero aún no la he probado, honestamente. Vale. Cuéntame tú. Bueno, yo es que me acuerdo que hace unos años mi cuñada tenía una parafarmacia. Y entonces en la parafarmacia vendían esas bolas. Y sé que lo tuvo toda la familia. Y entonces, antes de... Bueno, antes, esta mañana la he escrito y le he dicho, oye, aquella bola que tenías, que todo el mundo la tenía que usar, porque claro, pues se supone que era muy buena y muy sostenible. Y entonces me dijo, no sirve para nada. Y le he dicho, bueno, pues nada. Pues ya está, sabes, ella la probó y no le servía para nada. Bueno, pues ya está. Bueno, si alguien de quien nos escucha le ha abusado, tiene experiencias, que nos cuente, que nos aconseje también, porque aprendimos todos los días y de hecho un poquito de todo, ¿no? Yo creo que podemos experimentar también otros consejos que nos vayan dando nuestros amigos de estas charlas. Sí, bueno, mira, María Luisa dice, colgar la ropa en perchas es muy buena idea. Claro que sí, hombre. Gracias, María Luisa. Claro, porque así no... Que nos apoya, es nuestra hincha. Es que así no le hacemos las formas feas a las camisas ni a nada. Eso es buena idea. Sí, otra cosa que quería comentar, que ya lo hemos comentado en otras charlas, es el hecho de que cuando lavamos ropa siempre se despermen algunas pequeñas fibras. Eso lo hemos comentado, sí. Sobre todo cuando decimos que son de poliéster, que es el poliéster el que se va... Sí, poliéster, poliamida, acrílicos, ¿no? Eso es. También, bueno, también el algodón, por ejemplo, la lana, siempre se van a desprender pequeños trocitos, ¿no? Porque el movimiento mecánico, el roce, crea estas pequeñas fracturas. Que cuando hablamos de fibras naturales, el problema no existe porque son biodegradables. Entonces... Eso es, no es un problema. No, pero todo el agua, acordémonos, que sale de nuestras lavadoras, en muchos casos va a las depuradoras, pero ni los filtros de la depuradora ni los filtros de nuestra lavadora tienen la capacidad de filtrar, de recoger estas mini microfibras, que son los micropásticos famosos de los que alguna vez hemos escuchado hablar. Entonces, cuando se trata de, repito, fibras naturales, en el tiempo se van degradando o pueden ser alimento para algunos animales, o de la fauna que pueda, en el camino que vaya llegando, ¿no? Sí. Pero lo que son fibras sintéticas, Eso es. Pero también las fibras artificiales, que pueden ser la viscosa, el bambú, el rayón, esas se degradan en mayor proporción respecto a las sintéticas, pero igual hay residuos. Se han encontrado en el estoma de algunos peces, se ha hecho un estudio en el Mediterráneo, de que se ha encontrado, por ejemplo, me invento, fibras de textiles y alrededor del 70% son las sintéticas, pero un 30% son de viscosa. Fíjate. Entonces, eso, voy a poner un enlace, porque yo hice un artículo sobre los microplásticos y ahí menciono esto y también hay el enlace a ese estudio. Para que podamos tener mayor información sobre ese tipo de estudios, ¿no? Porque son cosas que no vemos directamente, pero yo ya hace como seis años había leído que en el Mediterráneo se ha creado ya una capa de dos o tres milímetros de microfibras. ¡Qué locura! Sí, pero te hablo ya de hace cinco o seis años y esto no ha parado. No, no ha parado porque se sigue produciendo igual, sí. Y seguimos lavando y seguimos... Entonces, esto para decir, demos prioridad a las fibras naturales. Eso es. En nuestro uso. Eso es, sí. En nuestro uso. Que las que tengamos, que sean de poliéster o de alguna de estas fibras sintéticas, que se pueden seguir utilizando. Pero hay que dejar que si te la pones un día, pues déjala que se airee antes de lavarla. Así es. Porque si no estamos desprendiendo todas estas microfibras. Exacto. Fibras. Exacto. Bueno. Y otra cosa que te quería comentar. ¿Tú sabes el jabón este que se hace de aceite? Con los restos de aceite. Ay, eso me encanta. Cuéntame. Cuéntame más. Yo sé que tú sabes. Yo sé, yo sé porque mi suegro lo hace. Mi suegro lo hace. Y entonces, con el aceite que sobra de cocinar, bueno, de sobra porque antes de tirarlo, lo recoge y entonces él hace el jabón. Y yo ese jabón, alguno, o lo rayo para lavar la ropa, porque se puede lavar. Y sobre todo lo que hago es para lavar los cacharros. Pues, qué bien. Sí. Y le he dicho esta mañana, por favor, me dices que lleva, ¿sabes? Para decirlo yo en este chat. Y entonces me ha dicho, lleva aceite de oliva, el usado, ¿vale? Luego, el agua, aceite de coco y sosa caustica. Y entonces, luego también le pone como aromas naturales que le compro yo. Eso ya es cosa mía. Qué bien. Entonces, sí, porque hay aromas que son naturales, que son los que se utilizan para el jabón cuando lo haces en pequeñas porciones. Y entonces, pues, le compro olor a limón, olor a menta. ¿Sabes? Y luego le compro el color parecido, que también son tintes, pero naturales. Entonces, a lo mejor, si le compro el olor a limón, pues, luego le compro el color amarillo. O le compro uno rosa y entonces, pues, eso, la pastilla de jabón que él te da, pues, tiene unos toques que dices, esto no es jabón de aceite. Pero sí, lo que pasa es que tiene esos colorinchis que yo le regalo. Qué bonito. Sí. Y justo eso, eso es bien interesante lo que dices, porque los olores que aconsejan son o aceites esenciales extraídos de la planta o también extractos que pueden ser, ¿cómo se dice? Como el agua, el agua de rosas, ¿no? Que son cosas súper naturales que eso sí. Eso sabes que eso no te va a dar alergia. Bueno, te puede dar. Mejor a ver a la gente que tenga, pero que no es lo que más da alergia. No. Lo que da alergia es cuando tú ves que compras algún producto y te vienen muchísimos ingredientes. Entonces, cuando te vienen tantos ingredientes hay que sospechar. Porque si ya te he dicho, ¿cuánto lleva el del jabón de aceite? Es aceite, agua, aceite de coco y sosa. Cuatro. Y tú mira cualquier producto. A ver, ¿cuántos lleva? Lleva muchísimos componentes. Entonces, ahí es cuando hay que un poco, pues, decir, aquí pasa algo. Porque no necesitas que sea tanto. No, pero también el otro, el tema es, claro, mientras menos productos lleve, mejor, por un lado. Sí. Pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué son esos productos, ¿no? Claro, claro. Porque yo leo una palabra donde el fenol hasta ayer... Bueno, eso es. Eso que nos has dicho antes. No sé, el suyo bastante. Sí. Claro, bueno, eso sí ya lo tenía más masticado, digamos, ¿no? Pero hay palabras que no conocemos, pero sí invito a la gente a que se lean esas cosas. Claro. Porque de todas maneras tenemos problemas de disruptores hormonales, disruptores de endocrinos, problemas de alergias, no solamente en la piel, sino también respiratorios. Sí. Y algunos que son temas que pueden llevar al cáncer. Entonces, y no es un producto, son varios tipos de productos que se denominan en varios modos. Porque los surfactantes he encontrado como seis o siete tipos, familias, digamos, ¿no? Muchísimas. Entonces, claro, obviamente hay que empezar por una cosa. No creo que sea práctico sacar todo de la casa y leerlo todo, pero una cosa a la vez, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, bueno, ahora quiero el tema detergente. Entonces, me estudio todos los detergentes y escojo lo que creo que puede ser mejor para mí, ¿no? Entonces, ya una vez que está hecho eso, el detergente para la ropa, mañana empiezo con el suavizante, entre comillas. Claro. Encontré el vinagre. Excelente. Y ahí, otro tema. Entonces, un tema a la vez, podemos ir desarrollándolo, estudiándolo y cada quien, obviamente, tiene sus preferencias y sus debilidades también, ¿no? Porque si en casa hay problemas de obesidad, entonces puedes ir a verificar un poquito más ciertos puntos que otros, ¿no? Y bueno, más de... O cosas de piel también, que es que ahora hay muchísimo y en los niños mucho más. Porque ahora hay tanto que los niños tienen tanto... ¿Sabes? De esto que se les pone rojita la piel... De cremas. Sí. Eso. Es un poquito raro, ¿sabes? Pero claro, es raro porque hay tantos químicos en lo que se ponen de cremas, en los jabones, en lo que ponemos en la ropa. Pero también en la ropa misma. Y eso es un tema que después sigo repitiendo como un hijo rayado. Pero al final lo mejor siempre son las fibras naturales. Sí. Que son las que más protegen y están en armonía con nuestra piel, ¿no? Sí. Y que al final llevan las prendas 24 horas al día prácticamente. Si no es el pijama, es la ropa del día y a veces corremos, sudamos y pasamos momentos así de tensión a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Con la ropa encima. Entonces, siempre considerar cómo nuestra piel reacciona. Y que en el tiempo se vuelve una cosa crónica y puede ir empeorando. Entonces, siempre el consejo es observa, observa lo que no te hace bien y empieza a hacer pequeños cambios que puedan ayudarte a estar mejor de salud, pero también piensa en el medio ambiente porque ese también es nuestra casa. Al final, nos hace protegerla, ¿no? Claro. Sí. Y ya así como para terminar, otra cosa que también utilizo últimamente son el jabón de Marsella que también es como muy famoso y que también tiene como muy poquitos ingredientes y lo utilizo para, se puede utilizar para el cuerpo y para el cabello también. Interesante. Y a mí me está yendo bastante bien. Y eso, y cuando te fijas y lees qué lleva, pues debe de llevar cuatro componentes, no lleva mucho más. Claro, y al final, yo creo que las cosas que usaban nuestros abuelos, al final, son las cosas, no todas, pero la mayoría son las más naturales, ¿no? porque qué tenían ellos y ahora te cuento, pero no sé si me va a salir, también he sembrado una planta que se llama saponaria officinalis. ¿Qué es? ¿Saponaria? No puede ser con un nombre más fácil de decir. Sapón, sabón, jabón. Ah, vale, vale. Voy a hacer, no digo nada aún, pero aún no me ha salido, sé que no ha germinado, pero... Bueno. ¿Pero quieres estudiar bien eso? Eso es lo que se usaba antiguamente para lavar. Es una planta de la que se extraía esa sustancia. ¿Para lavar? Claro, claro. La saponina se extrae de ahí y eso es lo que crea es un tensio activo que permite que la suciedad, las grasas se mezclen con el agua y puedan salir. Fíjate. ¿Y no necesitas nada más que esa planta? No lo sé, tengo que estudiar, pero he comprado la semilla y la he plantado. A ver si te pasa que es un tomate. No, no, Y te estás poniendo la saponaria esa. Te darías cuenta, pero dicen que es amarga. Dicen que es amarga. Pero bueno, te dejaría una piel muy limpia, claro, porque si es limpia y tu wiki limpia voy por la vida. Me salen burbuja de jabón cuando hablo. Bueno, yo no sé si hay otros temas. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta que quieran decir algo? Que hablen ahora o callen para siempre. O si no, bueno, que nos escriban también, ¿no? Eso es. Que siempre con gusto respondemos lo que sabemos, ¿no? Y las sugerencias siempre son bienvenidas porque así aprendemos todos y damos voz a otros conocimientos. Y si se han conectado un poquito más tarde y lo quieren ver entero, pues luego que lo vean en el YouTube. Claro. Pero en el YouTube yo tardo en subirlo, yo tardo un par de días en subirlo. Sí, pero bueno, en tu Instagram me está. Pero en el Instagram, sí. Y en el tuyo también va a estar. Ahí va a estar. Perfecto. Si la tecnología nos ayuda. Un poquito. Pues nada, pues bueno, pues yo creo que ya les hemos dado aquí unos consejitos. Puntos, sí. Mira, María Luisa dice que va a investigar sobre las saponinas. Excelente, excelente. Ya nos cuentas y vamos aprendiendo juntos de todas maneras que es lo importante y bueno, gracias a todos siempre por estar aquí y apoyarnos en este camino de compartir, de aprender juntos y de crear un sistema de moda, un hábito de moda que sea más respetuoso con nosotros y con el medio ambiente. Eso es. Es de lo que se trata, ¿no? y bueno, gracias a todos. Gracias a ti. Siempre un placer cruces. Un abrazo. Nos vemos la próxima. A la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.